Una obra más que se reactiva, una obra que estaba en un porcentaje muy bajo, menos del 20%. Esto lo venimos trabajando desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a cargo del ingeniero Hugo Domínguez, el mismo Ministro de Seguridad. Una obra que en realidad es necesaria para la prioridad que estamos fijando en nuestra provincia y que tiene que ver con la seguridad. La seguridad en una agencia, digamos en un control multiagencial donde van a estar funcionando desde el centro de monitoreo, también la habilitación de todas y cada una de las llamadas, a bomberos, al 911. La verdad que es sumamente importante esto porque para nosotros la salud, la educación y la seguridad son prioridades. Entendemos que la seguridad es una cuestión integral, es una cuestión que hay que abordarla en todos los sentidos y por supuesto aquí va a funcionar el sistema de biovigilancia de la provincia del Chaco fundamentalmente del área metropolitana. Va a funcionar el 9 de 11 por una decisión política que hemos tomado nosotros, política institucional con el jefe de la policía de la provincia y toda la cúpula y la plana mayor. Y también todo lo que tenga que ver con ambulancias, el sistema de seguridad también de la municipalidad y todas las áreas que tienen que ver justamente con esta temática. Por eso va a ser un multiagencia, algo innovador, le vamos a poner todos los recursos tecnológicos necesarios, pero fundamentalmente una obra que va a marcar un antiguo después en la seguridad pública de la provincia. Estos son fondos propios, esta es decisión del gobernador Desdero. El gobernador Desdero planteando que hay que reactivar las obras, que es la obra necesaria para la ciudadanía y hay que, con la sábana corta que dice él, hay que empujar un poquito de cada lado para poder dar beneficio a la sociedad. Hoy por hoy estamos con la parte desolada, estamos con la parte del techo, es una obra que tiene alrededor de 700 metros cuadrados, 500 metros cuadrados es lo que vamos a intervenir en esta primera etapa.